muy buenos a todos bienvenidos de nuevo al canal bueno os vengo a enseñar una guerra que vais a flipar porque fue muy épico lo del final registro de guerra fue esta ganamos por una estrella la guerra 24 23 éramos una guerra de 20 miembros creo bueno mira el botín que me lleve 638 mil de cada y 2500 de oscuro es una pasada de botín bueno está bastante bien para mí no sé para h10 supongo que será bastante poco pero bueno está bastante bien y bueno aquí lo veis nosotros todos 3 y 2 estrellas menos menos yo a mí no me hicieron ninguna estrella y los enemigos todos 2 y 3 estrellas hasta el primero también le hice 2 estrellas y al segundo le hice 3 bueno ahora vamos a eventos de guerra y aquí en cuando quedaba una hora para que se terminara se terminara la guerra me ataca este pavo un poco flipadillo el tío y me ataca con 23 gigantes y ninguna tropa más y más a esta aldea que no sé dónde iba este este pobre hombre pero ahí lo veis tira todos los gigantes ahí juntos no sé dónde va encima sin hechizos ni sin hechizos ni nada la gente menos mal que este juego es de estrategia y la gente no usa mucho la cabeza a tomar por culo los 23 gigantes y se acaba ya me hace cero por cero por ciento la gente no usa mucho la cabeza como veo bueno ahora voy a enseñar otro ataque más a falta de 14 minutos para que acabara la guerra atacó yo al segundo del clan y bueno y si le hacía las tres estrellas iríamos ganando la guerra por una y si le hacía dos le iríamos empatando pero aún quedaban unos minutos podían atacar aún y luego hacen otro ataque y ya lo veréis bueno tiró ahí el salto bastante bastante bien para que coja y salte ahí también y tiró ahí todas las tropas por este lado llevaba de hechizos un hechizo de salto dos de rabia y uno de solación y me fue bastante bien ahí veis que bien entro hacia el centro y bueno me queda un nivel para tener la habilidad de la reina arquera a ver si está chetada la reina arquera con su con el manto oscuro así no sé cómo se llama bien creo que es mante oscuro o algo así ahí ves que se pone ya a tumbar ayuntamiento y por aquí hay más unidades bueno esta aldea no era ni difícil ni fácil estaba regular pero yo no pensaba ni de coña que le iba a hacer las tres estrellas y al final no sé ni cómo se las hago pero ahí veis que me sale muy muy bien el ataque pensaba que le iba a hacer una o dos estrellas máximo pero al final le hago las tres aún me queda un hechizo de furia y ya le he tumbado la mitad la reina arquera ahí muere sola destruyendo un muro y bueno por aquí está todo todas las tropas el rey también muere y ahora sólo quedan esos gigantes y sus magos y con con esas tropas que me quedan hago todo el porcentaje en todo el estudio todo lo demás que queda yo pensaba que no me lo hacía pero al final si tira y la rabia también bastante bien los gigantes van rápido a destruir los teslas esos que estaban dando por culo y ahí veis que bien entran a todo y por ahí también tiro lo que me tornaron en el castillo del clan que fueron magos y arqueras y también hacen una buena labor bueno me quedan bastantes bastantes pocas unidades aquí al final pero al final se lo hago es que no sé ni cómo porque aguantaron muy bien las unidades y me salió muy bien el ataque no le he pasado cámara rápida ni nada porque es un ataque que me ha salido muy bien a lo mejor es uno de los mejores que he hecho en cuestión de la calidad de la aldea y las unidades que llevaba pero bueno ahí veis que ya se lo quedan esos dos almacenes le hago el 100% y aquí nos ponemos con una estrella por delante en la guerra me llevo también un buen botín nos ponemos 24 23 y luego atacan ellos vale atacan al al torres que sólo le habían hecho una estrella y le hacen 57% o sea sólo le sacan una estrella y pero ya como ya se le habían sacado no suma entonces no pueden empatar y al final ganamos la guerra gracias a que no hace una estrella más este con dragones que se la debería haber hecho porque joder con dragones y gigantes y tres rabias tiró los dragones bastante mal creo que bueno se le fueron dos por el lado por eso eso también influyó y tampoco sacó el castillo del clan eso siempre hay que hacerlo hay que sacar siempre el castillo del clan hacia una esquina o algo y destruir ahí matar ahí todas las unidades que hay en el castillo pero bueno este no lo hizo y le molestaron también bastante ahí veis que ya han muerto dos dragones sólo quedan dos en un lado y dos por el otro que es muy malo que los dragones se vayan hacia un lado es muy malo eso porque se dispersan y es es todo peor y bueno ahí veis 46% 50% y sólo le consigue hacer una estrella por lo tanto esto es a cinco minutos de que acabe la guerra y ya no vuelven a atacar y entonces ganamos la guerra por una gracias a aquello he hecho tres estrellas a que no nos han atacado más ya que en ese ataque sólo han hecho una estrella en el último que han hecho el ven y ese sólo le atacó a torres y sólo le hizo una estrella y yo ataque y dice tres estrellas y gracias a estos dos ataques veces estos dos ataques se decidió la guerra para quien la ganaría y al final la ganamos por una y me llevo también un buen botín y bueno esta es mi aldea me quedan mil de oscuro para mejorar la reina al nivel 5 qué ganas tengo de tenerla ya nivel 5 con su habilidad y bueno espero que os haya gustado el vídeo like si os ha gustado y suscribiros para más vídeos nos vemos en el próximo adiós